Querido Jesús Botello, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Isidro. Bueno, ¿qué esperamos de este partido de hoy? Ya avisabas que, bueno, que sí, que tenemos la eliminatoria de cara, pero que, ojo que el rival se las trae. Sí, yo sinceramente creo que hoy es un partido para salir como el once que se tiene, sin guardar absolutamente nada, yendo a por el encuentro del minuto uno con mucha agresividad a la hora de presionar y luego con muchísima humildad. Me parece que ya demostró el Rems allí en el partido de ida, que es un equipo muy peligroso, muy peligroso. Y además con futbolistas que vuelven al once titular, como Sar, yo creo que es el nombre propio de este equipo rival. Y atento con la manera de plantear hoy el sistema aquí que se tiene, dos carrileros largos, veremos si no le hacen dos contra uno con Santos. Lo vemos, lo vemos en la pizarra táctica, como siempre, aquí en el Día del Betis. Porque hoy el Betis sale con el uno, tres, de tres centrales. Luego aquí ya llega la duda si son cinco o son tres, también veremos a lo largo del encuentro. En primer lugar, sobre todo, lo que llama la atención, lo hemos resaltado con las zonas amarillas, son las bandas. Es un partido en León que en banda, tanto en la izquierda como en la derecha, se va a solucionar la eliminatoria. Joaquín en la derecha, de larguísimo recorrido, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, rindiendo a buen nivel, siempre con un guardaespaldas, en este caso Mandy, y Andrés Guardado en la izquierda. ¿Qué nos dan estos futbolistas? Nos da equilibrio, nos da además mucha serenidad, dada la experiencia que tienen. También recordamos que hoy es la vuelta de una eliminatoria. Y arriba puede estar la primera variante. Dos delanteros, en este caso Gese y Loren, para presionar la salida de los centrales rivales. O, por qué no, volver al tridente, como ha pasado en jornadas anteriores, en la cual será Giovanni Docelso el que seguramente caiga a uno de los costados, para tener un doble pivote en el centro del campo. Pero, insisto, lo que antes comentaba con Isidro, el problema máximo que podemos tener hoy es que el Rems juegue con dos futbolistas, presionando a Joaquín Sánchez, y con dos futbolistas presionando a Andrés Guardado. Sar y Benzebaini, sobre todo por la izquierda, en nombre de Sar, grábenselo a fuego hoy, porque es la prueba que va a tener Joaquín Sánchez. Tanto en defensa como en ataque, ¿quién ayudará a Joaquín en la derecha? Creo que puede ser el principal punto de partida del análisis de hoy. Bueno, pues apuntamos estas claves de cara al choque que va a comenzar a las 9 en punto de la noche.